Bueno, los primeros días sí que es cierto que fueron jodidos porque fue una derrota dura, porque era un partido en el que teníamos muchas esperanzas y sobre todo tal y como transcurrió el partido, que fuimos superiores sobre todo en la primera parte, pues bueno, costó los primeros días arrancar, pero bueno, a partir de mitad de la semana se trabajó bien, otra vez para encarar otra final este sábado, otro partido contra un rival directo, así que bueno, sacamos conclusiones positivas del otro día, un par de detalles que tenemos que corregir y bueno, en eso estuvimos toda la semana y mañana a competir otra vez como estas últimas semanas y puntualizando un par de cosillas para no cometer los mismos errores que la semana pasada. Pues al final con muchas ganas, nos hace falta sumar, pues no sé exactamente cuántos puntos, pero estamos cerquita del objetivo, el equipo está compitiendo bien en las últimas semanas, salvo momentos puntuales de la semana pasada, que como te decía antes, tenemos que aprender un poquito esos errores porque en esta categoría un par de errores te condenan un partido. Y ya te digo, al final tenemos partidos entre semana, nos quedan 25 días de competición y ahora nos queda dar un plus a todos durante la semana y el fin de semana para intentar acabar consiguiendo el objetivo. Bueno, al final es un rival que le estaba costando últimamente también sacar los partidos adelante, el otro día rompió un poquito la racha negativa que llevaba, en casa les está costando y es cierto que está teniendo también lesiones de jugadores importantes. Entonces, esperamos un partido en casa en el que ellos también van a querer intentar un poquillo llevar la iniciativa. Fuera de casa sí que son un rival con un juego más directo, pero en casa intentan tener la posición de balón. Entonces, bueno, intentar controlar el partido desde balón, pero siendo un poquito más sólidos, sobre todo cuando estén más cerca de nuestra área, que no nos pase lo del otro día contra Viveiro, e intentar jugar lo máximo posible en campo contrario para evitar errores como los que cometimos el otro día, intentar que el rival esté lejos de nuestra portería para poder transitar e intentar también estar muy atentos a balón parado, que tienen 3-4 jugadores de envergadura y bueno, pues a partir de ahí crecer e intentar ir a por los tres puntos.